La superintendencia de administración tributaria ha invertido 60 millones de quetzales en equipo de cómputo nuevo y compra de licencias para proteger el sistema de la SAT, el cual se fortalecerá aún más este año, según informó el superintendente Marco Livio Díaz Reyes. Hemos tenido muchos ataques, pero tenemos una parte del software que fue desarrollado en 2006, es un código ya muy antiguo que no se adapta al nuevo hardware y que le cuesta mucho interrelacionarse con otros sistemas. Así que vamos a hacer de nuevo todo el sistema de aduanas, todo el sistema bancario y de aclarahuate. Algunos nos van a llevar hasta tres años, pero ya hemos empezado con el proceso y eso va a evitar un poco las fallas en el sistema. Y hemos adjudicado 60 millones en equipo nuevo, en licencias de protección y en hacer copias de backups para la superintendencia. Así que también hemos fortalecido este año nuestros sistemas informáticos. Explicó que este 2023 el principal objetivo que tienen es que se pueda mejorar el sistema de la SAT y de esta manera que no se tengan contratiempos o bien que se pueda ver lento el sistema, por lo que estarán invirtiendo aún más en cuanto al funcionamiento del mismo. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez. Gracias por ver el video.